Hola amigos soy Cindy aquí su amiga de los NegreteFam Hoy les vamos a enseñar un poquito de cómo nos alistamos para irnos a las tocadas Aquí está mi esposo poniendo todas las cosas en la VEN para irnos a tocar a Los Ángeles, California Está metiendo la tuba, la tambora, en lo que él hacía esto yo me fui a hacer el pelo con esta marca muy recomendada Aquí está mi hermosura, se acaba de bañar, la vamos a peinar poquito poniéndole el acondicionador para poder peinarla Luego yo me alisto, me hago el maquillaje, me hago el pelo, así para estar lista para arreglar a los chilpayates Sigue la Eloisa peinándola, poniéndole gel poquito, ahora su moñito y lista Ahora para cambiarnos, primero mi rey hermoso, mira que chulo, mi princesita bella, ay toda una diva Ahora sigue mi preciosuro, mi hermoso esposo, aquí está listo el güery y por último yo Y lista amigas, ahora rumbo a la tocada les dejo un pedacito de cómo tocó mi hermosa Elo, bye Chau, 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 chau ¡Gracias!